Desde hace ya un tiempo que estamos en un momento muy dulce y nos gustaría alargarlo. Y no me refiero a los reconocimientos ni a seguir ahí arriba en el 50, sino que me refiero sobre todo a seguir manteniendo la ilusión que tenemos por seguir trabajando. Desde que El Saller de Can Roca abrió en el año 86, siempre hemos tenido ganas de mejorar lo que hacíamos. El aprendizaje para nosotros es una motivación constante y es algo que nos mantiene vivos, nos mantiene ilusionados. Nos gustan los retos, nos gusta trabajar y nos gusta hacer cada día un poquito mejor las cosas que hacemos. Es importante pensar en el equipo. Nosotros pensamos en el equipo desde hace tiempo, no solamente en una relación profesional, sino también en una relación humana, donde intentamos dedicar tiempo incluso a escucharles. Bueno, uno de mis rituales favoritos, y lo hago cada día, y es una cosa maravillosa, es llevar a mi hija Marina al cole por la mañana y una vez mi hija está en el cole, yo cojo una bicicleta que tengo en el restaurante, ahí en un rincón, y me voy a dar una vuelta, un paseo en bicicleta por la parte antigua de Girona. Es una zona maravillosa. Girona es una ciudad fantástica. Bueno, a los jóvenes cocineros, cuando tengo oportunidad, les explico que no se obsesionen por los reconocimientos, porque no es lo más importante. Lo más importante es ser feliz haciendo lo que te gusta. El éxito es tu felicidad. Si tú eres feliz cocinando, tienes éxito. ¡Gracias!